¡Ey! ¡Buenas noches! Nosotros somos Sonoras y estamos muy felices de estar acá representando a muchas mujeres que amamos, vivimos y nuestra pasión es la música. Espero se disfruten de este show de mujeres tan tensas y talentosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noch! ¡Buenas noches! 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 aquí entre nos, que muchos aquí me han saludado, pero me han visto con otros artistas, no me han visto como sonista, así que este es el principio de mi carrera como sonista, así que esto fue el baile del adiós con muchísimo cariño. Y ahora, por favor, por favor no me hagan esperar un aplauso muy gigante para la siguiente artista, ella es Jimena de Asuntos Pendientes. Yo sé que no tengo la fuerza, siempre dejo que las cosas se hagan a tu voluntad, yo sé que no tengo el valor pa' decirte las cosas, pero llegó el momento de hablar, de asimitar, de decir lo que yo siento, eres intento, te va, todo lo que siento, no, no, no. Sabes que es tan como en ti, siempre fue mi intención, mi buen y obsesión, ahora empiezo a entender, estoy en todo el intento, me perdí, en este juego todo. Por eso hoy te vengo aquí, que si quieres seguir, tomando decisión, no, 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 no Después de todo yo te quiero Después de todo yo siempre te espero Después de todo Sabes que es, sabes que está junto a ti Siempre fue mi intención, fue mi obsesión De una hora me empiezo a entender Que perdí todo el mundo, me perdí en este juego Por eso me tengo aquí, sin que seguir Tomando decisiones, mirando las opciones Sacando las opciones Quierdeme o piérdeme 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 Después de mi, listo? Quierdeme o piérdeme 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 ¡Gracias! 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 Hey, esa canción se llama No te importa y yo se la quiero dedicar muy especialmente a Mr. President ¿Tú qué? Ya lo sé que es lo mejor para los dos que no es nada personal que soy especial Ya lo sé no lo tienes que repetir no me hagas más sufrir tan solo cállate y vete ya que a mí que te di todo lo que soy te entregué mi corazón para que luego destrozarás mi ilusión pero yo soy así ese es mi gran error soy lleno en cosas del amor No recordar todas las cosas que decías todo lo que me querías yo ya no sé qué sentía que te está y es difícil y me desconcierta no sé qué hacerse tierra ni lo que viví por realidad o tal vez no fue así mejor no digas nada porque yo sé que no sé qué me importa no digas que me importa porque es mentira desde que estás abandonando la salida ya te conozco bien y solo quieres ganar tú no sabes amar no importa no digas que me importa porque es mentira desde que estás abandonando la salida ya te conozco bien y solo quieres ganar tú no sabes amar ah 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 Y que es verdad, para mí es difícil No es concierta, no es concierta No es concierta, no es concierta Si lo que viví fue realidad O tal vez no fue así Mejor no digas nada ¡No! Pero no te importa No digas que es lo que quieres sentir Ya sé que en nuestras patas siento la salida Ya te conozco bien Por lo que me hará Tú no sabes cómo es nada No te importa No digas que te importa Porque es mentira Ya sé que en nuestras patas siento la salida Ya te conozco bien Solo quieres ganar Tú no sabes amar No sabes amar No Mujeres Ustedes se dan cuenta de lo que podemos hacer juntas Esto es un ejemplo Un pequeño ejemplo De lo que podemos hacer Uniendo talentos Conviviendo Juntando Sumando Yo quiero Presentarles y dejarlos en esta noche Con una mujer que La primera vez que la escuché cantar Escuché su corazón azul Y dije Y dije Va a ser grande ¡Laura Azul! ¡Qué honor tan grande! Esto es increíble Es un sueño Es un sueño Esta canción es mi primer sencillo Como Laura Azul Los amo Qué nervioso Pero bueno Vamos a rockearnos esto La mirada Tengo que comenzar Comenzar a olvidar La locura es pensar Que se puede regresar 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 No fue como pensaba Cuando pise No estaba Pinchada Esta puerta Pero esta mirada Clávada en la belleza No me deja Más que Escavar Que se puede regresar No fue como pensaba 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 Volver a comenzar, a inventar la realidad Ahogando penas en la oscuridad Es que me llevas, me traes, me elevas, me subes de nuevo Me siento, no puedo parar, de nuevo no quiero dudar Si no escapar, de escapar ya no puedo parar Ahogando penas en la oscuridad Ahogando penas en la oscuridad Si no escapar, de escapar, de escapar, de escapar Si no se despegaste Si no se despegaste Si no se despegaste Ahogando penas en la oscuridad Si no se despegaste 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 Ay que lindo En todas las plataformas digitales Lo pueden encontrar en una producción hermosa Con un equipo de trabajo maravilloso Y viene más música así que estén muy pendientes Y esta canción que sigue Vamos como con una balada rockera De una mujer que en los noventas fue un ícono para muchos De mi edad No la voy a presentar Yo creo que la van a escuchar Y la van a cantar conmigo Si es cuestión de confesar No se prepara el café Y no entiendo del fútbol La verdad es que también Juego mal hasta el parque Y jamás uso el reloj Y para ser más franca Nadie piensa en ti Como luego No Aunque te dé lo mismo Si es cuestión de confesar Nunca duermo antes de diez Y me baño los domingos La verdad es que también Lloro una vez a vez Sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil Ya debes saber Reconoceré El cielo está cansado Ya debe ser Ayúdate a él Te cuento conmigo No hay frío Lo mismo Ya sabrás la situación Ya sabrás la situación Aquí todo está peor Pero menos aún respiro No tienes que decirlo Cuando vas a volver No vas a volver Te conozco bien ¿Has empezado en mi? ¿No hay frío Me detenía de mí? No hay frío No hay frío No hay frío ¿Se tienen fuido Raz relevantes para conmigo? ¡Suscríbete al canal! 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 Siento en el aire un aroma espiritual Mensajeros a la dos intentando aterrizar Si abres el estuche, lo que debes encontrar Es una joya que se deslizará Si abres la esencia, no las apariencias Si abres la esencia, no las apariencias Las sesenta y noventa suman doscientos cuarenta Cifras que no hay que tener en cuenta Si abres la esencia, no las apariencias Si abres la esencia, no las apariencias Y ahora, Valentina, la batería Les quiero presentar esta bata de teresas Y bata de sonoras Con ustedes, Adelaida, en los sectores ¡Gracias! 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 Con ustedes, la maravillosa, increíble Kelly, en el bojo! Con ustedes, Manuela en la guitarra! Con ustedes, Manuela en la guitarra! Y por último, y lo menos importante, la capitana de este barco sonoro, la que tiene este barco a flote, con mujeres poderosas, una propuesta contundente y bonita. Valen, en la batería! ¡Vamos! 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 Gracias Sonoras Y gracias Y yo el favor femenino Y te invito a las mujeres Y te invito a las mujeres Gracias estamos Nos habilitamos Gracias 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 Muchas gracias A los viejos Energía El silba El calor Nos conocemos La lluvia Nos creímos Este espacio De tantos años Aquí iba el ruido Y abajo Uribe Detrás de la facheadas El jardín El motor El Leina Pero Cada ist 어제 B Hu O Lo F Un Gu M Du Cos abarate las agujetas Y la gente no puede entrar ¡Nada! ¡Nada! El río no hay ¡Nada! Las luces no pueden entrar Descuncionar 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 Es el fruto ¡Gracias! 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 Chicos, ustedes, en serio, un aplauso para ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey, Carlos Viejo! ¿Cómo están? ¡Gracias por estar acá! ¡Qué bonito! Vamos a seguir un poco con lo que es Letanías del Jardín, nuestro último disco. Y nada, cantemos, bailemos y cuidemos las palabras. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ayúdenme! Quiero perdurar acá al costado unos mil años con vos. Quiero perdurar acá al costado unos mil años con vos. Quiero perdurar acá al costado unos mil años con vos. Quiero perdurar acá al costado unos mil años con vos. Quiero perdurar acá al costado unos mil años con vos. De nación y rebelión, descuides la intuición, fatalizó tu nación. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No te puedo escuchar, no te logro ver, no te puedo hallar. Todo suena al igual que ayer, todo suena igual, todo suena igual. Todo suena igual que ayer, todo suena igual, todo suena igual. Todo suena igual que ayer, todo suena igual, todo suena igual. Todo suena igual que ayer, todo suena igual, todo suena igual. ¡Gracias! Gracias. Qué bonito escucharlos, estas canciones nuevas. Hace poco sacamos como El Paraíso de las Puertas y estamos muy felices de poder cantar y poder presentarlo, no sé, para ustedes, en serio. Sí, palabras. Bueno, esta canción se llama, bueno, nuestro siguiente número, se llama Apología de una Amígdala Enclamada. ¡Gracias! ¿A dónde estás? No respondes mis mensajes. Quiero saber si ponerme el que hoy, así estaré más tranquilo. ¡Vamos, cabrameco! ¡Gracias! 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 Más duro. Bueno, hacemos dos charlas. Hace muchos años vine a este teatro, me acuerdo que el show, con un gran amigo que ya no nos acompaña. esta canción a continuación es para él y pues no hay nada más especial que en este espacio que tanto estuvimos y que tanto concurrimos juntos dale ¡Suscríbete al canal! 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 Desperdemos, seamos esos sueños que queremos 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 Desperdemos, no hay menos, no hay menos Con los encuentros que viviremos Me diré que me levantes, solo quiero cantar 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 Me daré que te levantes, solo cantar Me daré que me levantes, solo quiero cantar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!